Hoy 4 de marzo celebremos en la fe a San Casimiro, nace en el año 1458, hijo del rey de Polonia de origen lituano, renunció a la corona de Hungría porque el papa estaba en su contra, se negó a casarse con la hija de Federico III de Haxburgo solo por ampliar el reino, muere a los 25 años sin dejarse vencer por la seducción del poder y el lujo.